¡Suscríbete al canal! 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 que lo escaneen y entonces no lo escanea. Barragán 75, Loren, Juanmi, Fedal, algunas son de muy buena calidad las caras en el juego, otras más o menos y después muchos juveniles que todavía no son escaneados seguramente en ediciones más adelante vamos a tener casi todos los equipos completos escaneados pero bueno, igual año tras año se modifican mucho las plantillas de los jugadores cambian mucho, hay equipos que cambian casi todos los jugadores de una y quizás eso hace que se complique un poco más el tema de que haya un equipo con más escaneos dentro del juego por lo menos acá el Celta se mantuvo un poco y se ven algunos jugadores Hernández, Lozada, Molina, pero ya lo que son pibitos canteranos no lo vemos si pasa en la Premier League, en la Premier League está contra súper completa pero bueno, quizás en algún momento va a llegar a ese detalle el juego vamos con Diego López Naldo, que llega con carita Melendo varios jugadores que vimos ya en el Monito, el Monito Vargas con 77 seguramente quizás lo tenemos, el Chucky Ferreira a ver estos dos tendría que estar la temporada que viene estaría bueno que los escaneen el chino ese tendría que estar Granero, Sánchez, López, Pedrosa, Prieto así pasan los jugadores del Español Piatti, Espinosa Campuzano, López y demás jugadores del Español pasamos el Español del Español vamos al Mallorca Mallorca que no vamos a ver casi ninguno salvo que haya algún jugador que estuvo en algún otro equipo de la Liga y que ahora se haya traspasado de Mallorca difícilmente vamos a ver algún jugador seguramente varios de estos jugadores van a llegar la edición que viene como los estadios recuerden esta alegría bueno esta alegría estaba en otro equipo antes ahora aparece acá recuerden que los estadios seguramente van a venir de los ascendidos van a venir en FIFA 21 como en esta ocasión llegó Payecas, Alcoraz y Rizorrella Real Sociedad Moya, Saldúa El Ustondo Llorente Janusak que tuvo una actualización Odegaard Odegaard, como lo tiene Odegaard una carepela lo pueden haber escañado a Odegaard a Odegaard antes tenía una cara bastante parecida la que tenía una media genérica pero que estaba bastante bien en esta no se nota bastante bien el noruego a ver si le pegan una actualización dentro de poco y le clavan la face que tiene que tener muchos de los escaneos que se ven son de hace dos años más o menos de la Liga Santander Silesan sin todavía y eso viene del Barcelona seguramente quizás ahora ven el Valencia lo pueden escanear Vos Ezequiel Gray Paulista, Gallas, Soler Dani Parejo que viene con una actualización Coquelin Gammeiro Rodríguez Rodrigo digo que lo van a actualizar también Costa Piscini Giacavi Jaume muy buena la de Gómez Chirichev Sobrino Mangala y los jugadores del Valencia muy linda camiseta esta del Valencia me gusta la alternativa la tercera también está muy buena jugadores del Valencia pasan así en este Player Writings con 83 Rodrigo 86 Dani Parejo con el punto más alto Valladolid con Massive esto también el Valladolid el año pasado era uno de los que casi no tenía ninguna cara y en este llegaron con varias varias caritas para el Valladolid tardaron un año en llegar pero llegaron por lo menos y el Valladolid fue el único que se mantuvo en primera de los tres que ascendieron el año pasado bien por la Real Valladolid Luis Miconcaquito Plaza Alende Víctor El Ascens Salazar y así pasan los jugadores del Real Valladolid a la vez tenemos a la vez con Pacheco Languardia Maripan Sin Face Duarte Pina García José Lu Pons Huacaso una nueva Face para FIFA 21 Marín también Guedetti Guedetti el sueco y hay un par de caras nuevas en el Alavés comparado con FIFA 19 llegaron un par de caras nuevas en esta edición pasamos al Alavés vamos al Eibar Dimitrovic también con Face y en el Eibar también llegaron bastantes caras nuevas Escalante el argentino Pedro León Orellana Jim Face Henrich García acá Inui del Betis ahora en el Eibar Diop De Blasis el argentino Oliveira Joel el arquero caras que recibe el Eibar en el FIFA 20 así pasamos con el Eibar que puntaje más alto Charles con 80 Inui con 79 Henrich con 80 De León con 80 Escalante 77 Dimitrovic 80 Osasuna uno de los ascendidos también me imagino que no nos vamos a encontrar con caras más que jugadores que ya estuvieron en otro Mérida Torres que estuvieron en otro equipo Adrián pero bueno por lo menos dos o tres caritas aparecen seguramente FIFA 21 vamos a ver nuevas Face del Osasuna del Osasuna vamos a pasar ahora al de Sevilla con Silva un backlick que no tiene la Face Jesús Navas Jader Gómez Reguilón sin Face podría tenerla 82 Navas y Jader Fernando 81 la Fernando con 81 Munir Ever con 83 Hermudo Vásquez con 81 acá tenemos un Dijon con 82 Torres Jordan Scudero Jordán Diego Carlos Rico Nolito Ocampos Dabur Carrizo y vamos viendo los jugadores del Sevilla recuerden que pueden faltar algunos jugadores y puede ser que algunos que estén que no tienen que estar que se hicieron los últimos traspasos las últimas transferencias no están la última movida no la hicieron a Senjo sin Face sigue sin Face Peña Alviol Funes Mori Alviol sigue con la cara de FIFA 10 más o menos Bruno muy buena la de Bruno Trigueros diferentes jugadores del Villarreal pero bueno no nos podemos quejar a comparación de hace un par de años atrás de cómo está el juego la cantidad de caras que sumaron estos equipos que antes no existía no había chance de que haya tantas caras como estamos viendo ahora este año sumaron casi 300 caras en el juego y si viene un update que puede traer otras tantas más así que es una cantidad descomunal de caras que trae esta edición de FIFA 20 así que no nos podemos quejar aunque hay muchas que quisiéramos ver como Lautaro Martínez que linda camiseta la del Levante esta temporada me encanta algo así tenía que hacer San Lorenzo a ver San Lorenzo si te avivas un poco hace algo así querido Levante campaña muchas caras para el Levante esta es buenísima la de Morales es muy buena la de León también Mayoral Postigo Oyer Roger mamá se fueron todas al Levante los jugadores que se puso a contratar jugadores con cara real el Levante que pasó todos los traspasos que hizo con cara real trajo el Levante Cárdenas Montarde Montarde Sandoval Falcón mira bien el Levante super completo en este FIFA 20 Getafe que también en la temporada pasada había una nada más creo que era la de Chichisola ahora aparece con un par de caritas más linda camiseta home esta temporada me gustó también la de la temporada pasada que tenía acá lo tenemos a Chichisola en Diayé Alejo bueno tampoco sumo muchas ¿no? sumo la de Alejo y alguna que otra más Lazo Manuel Jovic Duro Alba Erramos pasamos el Getafe y nos vamos al Leganés con Cuellar en el arco Leganés que viene como el Orto ¿no? esta temporada venía medio mal de lo que me acuerdo arrancó como el culo Siobas buena fe de Siobas Pérez bueno que se aguante el equipo pepinero que no se me vaya la B en Neisser Recio Navarro Kravets Soriano Muñoz Erazo el argentino Simanovski Merino Arnaiz Tarín Varela Rival y jugadores del Leganés en FIFA 20 a ver punto más alto el Leganés 76 Simanovski 76 este es el Marroquí ¿no? es Marroquí o algo así Enersley 76 76 Pérez 75 Bright White 79 Roquemesa este es Roquemesa no no Roquemesa pero es Mesa es una Mesa 79 Siobas 76 75 Augustinza 76 Rosales 76 77 Cuellar entonces el punto más alto Mesa 79 y después 77 Cuellar el arquero bueno vamos al Leganés a ver si zafas este año Granada falta mucho todavía pero sé que había arrancado medio flojito el Granada 76 soldado mirá volvió soldado al fútbol español 75 Fernández estuvo en Turquía ¿no? soldado se había ido en el último momento se había ido a Turquía después de su paso por Inglaterra si no me equivoco y ahora volvió al Granada bien por soldado me gusta que esté soldado acá mirá 76 gran cara para soldado dentro del juego de soldado y del Granada cerramos señores así la Liga Santander todos los stats y las caras del juego en esta nueva edición de FIFA 20 no te voy a dejar tu like compartir con tus amigos suscribiste al canal y estamos viendo mucho más contenido de FIFA 20 en estos momentos chau